La Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Que hoy me visitan, me visitan desde sus casas. Vamos a ver dónde están. Están cada uno, están a Sierra Loroño y a Magoya Loroño. Cada uno en su casa, como debe de ser, ¿o no? A ver que os vea. ¡Ay, ahora os veo! ¡Hola, Sierra, hola, Magoya! ¡Qué guapos! Hola, Gabón. Gabón, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Un placer veros. Gabón, Gabón. ¿Qué tal? Bueno, cada uno en su casita, como debe ser, ¿no? Efectivamente. Antes de nada, ¿cómo estáis llevando este mes y medio largo de confinamiento? Vosotros dos, que como yo, somos de alternar y de salir y de estar en la calle. Y de tocar y de trabajar, claro. Pues mira, yo te voy a decir... A ver, espero. Esto va con el retorno. Joseba, parece increíble, ¿no? Que hace mes y medio nos viniese todo esto que ni lo imaginábamos, ¿no? Y efectivamente, nosotros somos gente de tener mucha actividad y de andar por todas partes. Pero bueno, te puedo decir desde mi punto de vista que estoy tranquila, estoy en casita, haciendo mis cosas, disciplinada, con un horario y bueno, llevándolo lo mejor posible, porque eso es lo que toca, estar en casa, por responsabilidad y llevándolo lo mejor posible. ¿Y tú, Asier, también? ¿Bien? Sí, bien. Aunque en principio por la actividad del despacho, pues por las mañanas sí tengo que atender algunos asuntos, algún ERTE y cosas de clientes. Pero luego ya a partir del mediodía, pues ya me enclaustro y así hasta el día siguiente y los fines de semana, pues claro, eso ya en casa. Bueno, yo decía hace un momento que es verdad que hemos compartido juntos y seguiremos compartiendo juntos poner música en el mundo. Y vamos a ver en un ratito unos vídeos estupendos que estéis haciendo, porque la orquesta sinfónica debe decir que yo no les conozco relajados y sin hacer nada. Yo no les conozco así, nunca les he visto así. Y yo he pensado que seguramente en estos tiempos también están haciendo cosas que las veremos enseguida. Pero nosotros, como bien decís vosotros, somos y sois una familia. Y las familias están en los momentos divertidos, en los lúdicos, en los frívolos, en los alegres. Y también en momentos un poquito más especiales. La orquesta está hoy en un momento triste y difícil, porque os ha tocado despedir, y quiero que seáis vosotros los que me contéis lo que queráis, a un elemento, a una persona, a un ser, a un entrañable amigo queridísimo de esta orquesta, que ha formado parte de ella toda la vida. Y que en estos momentos, la verdad, es que es aún más duro tener que despedir a Iñaki Ormaechea, a quien, bueno, vamos a ver una imagen, ahí le tenéis, a nuestro querido Iñaki, a quien yo sé que os ha costado mucho despedir. Y sé que hoy estamos todos un poco más tristes, pero también queremos desde aquí recordarle con una sonrisa. Así era Magoya, es vuestro turno. Sois vosotros quienes, yo sé que habéis vivido con él muchísimas cosas. Iñaki ha sido para nosotros un elemento básico en la orquesta. Entró en nuestra casa de la mano de Ita hace 40 años o más, desde que era un tirio. Se formó en la escuela, ha formado parte de la orquesta un montón de años. Y además de tocar el artordeón, no solamente eso, sino que como persona ha sido un elemento que siempre ha aportado en positivo, en ánimo, en implicación con lo que ha sido la orquesta de la cual se enamoró él, pues prácticamente cuando la vio allá hace muchos años, pues en un concierto que se dio el año, creo que fue el año 82 en el Teatro Campos Elíseos. Iñaki para nosotros ha sido absolutamente todo. Sus dos hijas siguen tocando en la orquesta y claro, el hecho de que en este momento pues ya se haya despedido de nosotros, pues ha sido un palo. Pero de cierta forma, tal y como lo ha llevado con una dignidad fantástica y dándonos ánimos, pues yo creo que ha sido el que más nos ha convencido de que la orquesta forma parte de su familia y nos anima a seguir en este mundo de la música y del acordeón. Amagoya, yo sé que tú eres muy intensa, muy cercana, que eres muy cariñosa, pero también que eres muy sentimental, tremendamente sentimental. Y te agradezco a ti decir que estéis aquí hoy conmigo, porque sé, Amagoya, que tú has pasado también un momento personal para ti con esta pérdida muy triste. Lo sé y te quiero mandar un beso muy fuerte antes de nada desde aquí. Cuéntame. Bueno, sí, tengo que hacer un breve resumen de Iñaki, porque Iñaki ha sido mucho para nosotros, mucho. Pero diría que ha sido un gran caballero, una de sus características ha sido siempre su talante, la lealtad absoluta que ha tenido con la orquesta y con la familia Loroño, siempre. Una persona que siempre sumaba, nunca restaba con todos los proyectos de la orquesta, siempre con ganas de entrar al despacho, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Un forofo de la orquesta, un melómano maravilloso. Uno de los mejores músicos de nuestra orquesta durante los 56 años que lleva la orquesta. En fin, 40 años de relación con él en el escenario y fuera del escenario. Pero si algo ha sido él, ha sido la bellísima persona. Muchos recuerdos. Siempre va a estar con nosotros. Y miran, lo vamos a tener. Yo cada vez que les vea a sus dos hijas que están en nuestra orquesta, tanto a Naroa como a Inoa, estaremos viendo todo el tipo a suaita. Y les mando un saludo sentido. Son fuertes, están bien enseñadas, porque entre otras veces también Suamacho Aintzane es una persona muy fuerte y que ha tenido que pasar lo suyo, pero seguramente saldrán adelante. Y también quiero aprovechar para dar un abrazo, ya que no nos podemos ver, porque ni ensayamos ni tenemos conciertos y estamos en este confinamiento. A todos los compañeros de la orquesta, que sé que hoy cuando han recibido la noticia lo han pasado muy mal, pero decirles que vamos a seguir adelante y que Iñaki siempre estará con nosotros. Pues, mira, dejarme unirme a vosotros en este momento con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, y sobre todo recordándole con lo que yo creo que él siempre tenía para todo el mundo, que es una sonrisa. Era un hombre tan afable, tan cercano, tan cariñoso, tan discreto, tan simpático y tan elegante en todo. Yo antes a Magoya me decía que era como un lord, el lord de la orquesta, ¿verdad Magoya? Sí, sí, nosotros le llamábamos, que era nuestro dandy, el lord de la orquesta, o sea, era maravilloso, educadísimo, caballero, caballero donde lo sabía. Asier. Uno delicates, nosotros tenemos muchas anécdotas con él, tanto en la orquesta como fuera de la orquesta, y entonces siempre ha sobresalido por ese saber estar, por esa amabilidad, por esa sensibilidad, por esa educación, por esa ternura, por ese cariño. Y entonces, hombre, deja un vacío importante en la orquesta, pero que de cierta forma también ha dejado su semilla y siempre seguirá estando entre nosotros. Pues le recordamos desde aquí con una sonrisa, y eso seguro que le llega a su familia, a la que le mandamos desde aquí, desde todo Telebilbol de Radio Inervión, un beso enorme porque ha formado parte de nosotros durante todos estos años también. Desde que yo conozco la orquesta, él estaba ahí, ha sido uno de los que inició todo, y le mandamos un beso enorme a la familia, y bueno, yo estoy seguro de que en cada concierto a Asier y a Magoya le seguiréis viendo, de alguna manera. Así es. Totalmente, porque están las dos niñas también ahí, ya te digo que tienen las niñas 17 y 21 años, y bueno, son estupendas, y desde chiquitinas han estado en nuestra casa en la escuela también, aprendiendo música, y están en la orquesta, y verlas a ellas es verles a su aita también, y ellas son su aita, su aita son ellas, y todos somos Iñaki. Y además yo sé que os vais a encargar los dos mucho de cuidar a todo lo que hay, lo que queda de aquí, porque yo sé que sois tremendamente familiares para eso. Pues un beso, Iñaki, que sepas que te recordamos desde aquí, que te recordaremos siempre, porque además eso tiene la música. Igual que, fíjate, Asier y a Magoya, lo decís vosotros siempre, cada vez que tocáis en la orquesta recordáis a vuestro aita, recordáis al maestro, ¿verdad? Pues así recordaremos a toda la gente que va pasando por la orquesta y que de alguna forma deja una huella imborrable, ¿no? Con una sonrisa y con una música, la que sea en ese momento, ¿no? ¿A él qué le gustaba? ¿Os sabéis qué le gustaba a él? ¿Qué es lo que más le gustaba tocar? ¿A Iñaki? Pues mira, a ver, a Asier, habla. Habla tú, habla tú. No, en principio, Iñaki era aquel que pues iba buscando, incluso pues en internet, en YouTube, te mandaba sugerencias de músicas que había escuchado, comparaba versiones de obras que tocamos nosotros con las de orquestas, establecía un poquitín, iba un poco más allá de lo que es la mera interpretación de una música, ¿no? O sea, iba un poquitín al sentimiento que eso podía propesar. Entonces, el que era un hombre pues tremendamente sensible, pues siempre buscaba ese delicatessen en cada fragmento, en cada fraseo, no solamente escuchando, sino también él tocando, ¿no? Y entonces, o sea, siempre estaba buscando ese elemento diferenciador que, de cierta forma, pues tuviese un plus y que no fuese meramente una reproducción de una música o de una partitura. Es decir, era un hombre que tenía alma y esa alma la quería transmitir a través de ese instrumento que tanto quería. Pues, lo dicho, una sonrisa para recordarle y siempre la música en nuestros corazones. Amagoy Asier, ¿cómo lleva una orquesta sinfónica de acordeones de Bilbao, que está acostumbrada a tocar y a ensayar casi todos los días de su vida, cómo lleva esta situación? A ver, ¿qué estáis haciendo en este confinamiento? Bueno, ¿qué estáis haciendo que se pueda contar, eh? Que se pueda contar. Pues, en principio, como tal orquesta, lo que realmente sabemos y solemos hacer, no estamos haciendo nada. Nada. Porque, claro, esto, en principio, es una especie de imposición que te viene dada. Entonces, si no puedes ensayar, que es un poco el alma mater de cualquier formación, artística, el vivo y el directo, y no lo puedes hacer, pues, efectivamente, no lo puedes hacer. Y no lo haces, y entonces, y el problema es que no sabemos ni cuándo lo vamos a poder hacer, ni cómo lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, estamos en ese sentido, pues, confusos y expectantes a que, de cierta forma, pues, nos abran la puerta de la celda, ¿no? Y entonces, podemos salir y podemos seguir haciendo o volver a hacer algo que es lo que es inherente a cualquier agrupación musical, que es, pues, conjuntarse, ensayar, hacer música en directo, y luego viene la segunda parte, que es la exhibición de esa música al público, porque nosotros sí necesitamos del público, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es, pues, sacando un poco del archivo y de todas las cosas y de la historia larga que tiene la orquesta, pues, tener una presencia y poner en valor, pues, toda esa serie de músicas que ha interpretado la orquesta, pues, acompañada de textos, de sugerencias, de ánimos, de entrar en las casas, ya que tampoco la gente puede salir de sus casas a presenciar nada, y, en cierta forma, pues, tener esa presencia en el público y en los amigos que tanto nos han seguido y que, en cierta forma, pues, mostrarles que seguimos estando de forma latente, pero seguimos estando ahí. Estamos viendo vídeos, así era Magoya, de los que habéis puesto en vuestras redes sociales, porque, además, habéis hecho un Baos Echean, ¿no?, para que la gente también vea que ahí seguís y ponéis vídeos en vuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, en YouTube, en Spotify, y, bueno, estamos viendo alguna cosita que estáis, que de las que habéis puesto, vídeos preciosos, fotografías muy bonitas, recuerdos entrañables, Bueno, es que, claro, hay tanto y tanto y tanto. Fíjate que yo antes hablaba con Magoya, de hecho, nosotros estamos juntos el día de la presentación de la revista Acordeon, donde Magoya Loroño es nombrada y reconocida por su propia orquesta y una semana después llega todo esto. Quiero decir que casi, casi, la ciudad la cerramos nosotros. Efectivamente, ¿qué nos diría, no? Nosotros estuvimos presentando la última revista nuestra el día 6 de marzo en la Sociedad de Biblio Aina, junto con un montón de amigos, y la semana siguiente, el fin de semana siguiente, vino toda esta historia, ¿no? Esa incertidumbre, lo que somos los que hacemos las cosas en vivo, que no sabemos ni cuándo vamos a juntarnos, ni qué proyectos se van a poder realizar. Para el tema del espectáculo y de la cultura va a ser muy duro, muy duro. Bueno, claro, en estos momentos estamos, efectivamente, haciéndolo, como ha dicho Asierre, nuestras cositas desde las redes, pero claro, a mí lo que me gusta es la piel, el directo y, como se dice ahora, lo presencial. Sí, lo sé, lo sé, porque ahora, Magoya, ¿cuántas veces has pensado que qué mal no poder brindar conmigo, con lo que a ti a mí nos gusta brindar, hija, eh? Efectivamente, efectivamente, y estar juntos y sentir el calor de la gente, y efectivamente se están haciendo muchas cosas, hoy en día, pues, en las redes y eso, porque efectivamente no queda otro remedio y para acompañar a la gente que está en sus casas y tal, pero no nos engañemos, la verdadera historia es la que se hace en vivo y en directo, eh? Oye, contadme a los dos, Asiera Maoya, ¿qué es en vuestra casa lo que peor lleváis de estar en casa? Lo que menos os apetece, lo que menos os gusta, lo que más os cuesta, lo que dices, ay, qué horror, otro día más, ¿con qué? ¿Qué es lo que no os hace nada de gracia? ¿En casa? ¿Cuándo estáis en casa? A mí en casa no me molesta nada, o sea, que yo estoy muy a gusto. Ah, mira, qué bien. O sea, que en ese sentido no tengo, es más, hasta recuperas espacios o tiempos que en otras circunstancias no lo puedes tener, ¿no? En cuanto a lecturas o ver algún tipo de, o ir a algo de música o ver algún, sobre todo cine, también, que otras veces no tienes tiempo. A mí en cuanto que estar en casa sea negativo o me causa algún problema, a mí no me crea ningún problema. Lo que crea problema es no poder hacer la actividad que yo, para lo que teóricamente, pues puede estar preparado o habituado a hacerlo. O sea, no poder hacerlo, y entonces, pues, de cierta forma, pues es una especie de limitación de la propia libertad, en el sentido de que no solamente no lo puedes hacer, sino que es que no sabes ni si lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, estar en casa, bueno, a mí la casa no se me cae, o sea, que en ese sentido no tengo ningún problema con estar en casa y a veces hasta agradezco poder estar en casa. ¿Y tu amaboya? Pues yo, exactamente lo mismo, a mí la casa no se me trae encima, me apusta, me entretengo, y si quieres que te diga la radio, todos los días se me pasa el tiempo y no me he enterado, porque hago muchas cosas. Efectivamente, veo películas, leo también mucho, me dedico a este tema de todos los días, disipuladamente, dos o tres horitas, con esta historia de la difusión de nuestra historia de la fiesta para los medios, estoy con la familia, estoy con mi mamá, que está en casa también, estamos tranquilos, estoy aquí con mi hija, que está trabajando también desde casa, o sea, quiero decir que a mí la casa tampoco se me cae encima, o sea, es cuestión de disciplina mental y, bueno, y se puede llevarlo fenomenalmente. Oye, en estas fechas creo recordar que tendríamos el concierto de primavera, ¿no? El de los, ¿no? Sería ahora en estas fechas, ¿no? Creo yo, en abril-mayo, ¿no? Hombre, en principio el concierto de Fuyas Picantes está previsto para finales de mayo, entonces, lógicamente, no tengo la confirmación de la sala BBK, pero dudo que se vaya a celebrar, y teníamos otro concierto también previsto para la primera semana de mayo, que ese ya se ha cancelado. Claro, claro, claro. Oye, ¿tenéis algo por ahí? Siempre tenéis eso y lo sé yo muy bien, tenéis siempre a mano dos cosas, a cierre el acordeón y a magoya la batuta y algo para brindar, ¿a que sí? ¿a que no me equivoco? Claro que no. ¿Eh? A ver, ah, bueno, pues bueno, a ver, yo tengo aquí también esto para brindar con vosotros, los tres, primero vamos a brindar, brindamos por Iñaki primero, ¿os parece bien? ¿Qué os parece? Por supuesto, por él y por su familia. Por Iñaki, por Iñaki, además que sé que le encantaría brindar. Pues sé que le encantaría, brindamos por él. Por Iñaki. Y ahora hacerme cada uno un brindis, el que queráis, el que queráis, Asier, ¿por qué quieres brindar tú esta noche? Hombre, pues yo quiero brindar por la normalidad y por la libertad, fundamentalmente. Que cuando salgamos de este impasse que estamos haciendo, pues quizás seamos un poco más conscientes de lo que tenemos, que valoremos un poco más lo que tenemos y que en cierta forma nos puedan hacer un poco más reflexivos y entrar un poco en cada uno en su verdadera naturaleza y no dejarse llevar tan gratuitamente, pues por las modas, por las tendencias, porque al final lo que esto está demostrando es un poquitín que está sacando a cada uno lo que realmente es antes y en muchos casos lo que está sacando es el vacío interior que existe en muchas personas, ¿no? Entonces, ese vacío interior que hay que siempre sustituirlo con entretenimientos, con sucedáneos, con, o sea, en cierta forma hacer una valoración mayor del tiempo de que disponemos y que lo podamos aprovechar, pero de una forma más consciente, ¿no? Porque si no somos conscientes es muy difícil que la gente pueda ser libre si no es consciente de lo que es. Bueno, pues yo quiero brindar, lógicamente, por todos aquellos que están trabajando para que a todos los que estamos en casa no nos falte nada. Es decir, por todo el equipo de sanitarios, por todos los farmacéuticos, por los transportistas, por las tiendas que están abiertas, por todos aquellos que hacen todos los días por los servicios de limpieza, aquellos que hacen que sea posible que nosotros podamos estar en casa. Y luego brindar. Quiero brindar por llegar también a esa cierta normalidad, con esperanza de que lleguemos pronto a esa normalidad, que nos podamos achuchar, que nos podamos abrazar, que nos podamos besar y que no se lo creéis que todos nos necesitamos, porque esto es una cadena y eslabón a eslabón nos necesitamos todos. Pues me uno, por supuesto, a vuestros dos brindis. Brindaremos, como hemos dicho tantas veces, por la gente de verdad, por la gente de verdad, que es la que nos gusta, con el mejor o peor, más o menos aciertos a veces, pero con la gente de verdad, con la que puedes estar y compartir cosas bonitas. Os mando un beso enorme a los dos, a toda la orquesta, por supuesto, a todos los miembros de la orquesta desde aquí. Muchísimo cariño, fuerza y ánimo para continuar con esto y que, como os digo siempre, nos veremos en los escenarios, por la calle, en los bares, en la vida en general, pero nos veremos pronto. Así lo espero, de verdad. Un beso enorme para los dos, con todo mi cariño. Yo os lleva una cosita y quiero brindar por vosotros y por los medios de comunicación que entretenéis tanto, que acompañáis tanto a tanta gente que está detrás, que están en sus casas, que están, bueno, de alguna manera se comunican con una cierta realidad. O sea, que os brindo también, no por vosotros, por todos los medios de comunicación, que hacéis mucho bien y acompañáis muchísimo. Pues fijaros en una cosa, habéis dicho una cosa importante, los medios, y también algo que está siendo muy importante ahora, Sierra Maoya, y es la música. Fijaros en cómo está la música siendo protagonista de tantas cosas que se hacen, ¿no? Las canciones, la gente, los artistas, los balcones, la vida, el día a día, la música. La música es una medicina maravillosa, no lo olvidemos nunca. Os mando un beso enorme, cuidaros mucho, protegeos bien, estar tranquilos, y hasta muy prontito. Un beso enorme para todos, para toda la familia, ¿eh, chicos? A vosotros también, a vosotros también. Es que recasco, es que recasco, un beso, un beso a Sier, a Magoya, Orquesta Sinfónica, de Acordiones de Bilbao, que hoy agradezco mucho que hayan estado. Teníamos previsto esta conexión para hoy, y la verdad es que ha sido una conexión agridulce, porque yo sé que ellos están tristes por la pérdida de Iñaki Urmaeche. Le mandamos un beso a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!